Buenos días, estamos al día martes 9 de junio 2020. Hoy va a llegar la temperatura a 30 grados. Estamos ya a 20. Tengo que trabajar a las 10. Bueno, estoy en una zona que va pura cuesta, plena subida. Nancy va adelante, como 20 metros, se va adelante cuando voy a prender la cámara. Hoy corremos 6 kilómetros aproximadamente. Aparte de mostrar edificios embrujados, lo usual, mostrar la vida canadiense llena de árboles. Como el árbol que está al cruzar la calle, ese rojo inmenso, acá lo pueden ver, acá lo enfoco. Vamos a hacer otro enfoque desde acá, ese árbol es precioso. Y bueno, hoy será un video muy corto, porque estoy corto de tiempo, tengo que trabajar a las 10 o antes de las 10. Y bueno, acabo de ir al lado de unas hojas. Llenos de oxígeno, acá. Y bueno, serán 6 o 7 kilómetros hoy. Moren. Moren. Lo dejaremos. No, no, todavía. Qué rico correr es un pulmón, pero que solamente tiene 3 o 4 meses de duración. El resto es frío, 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 frío. Este día llegaremos a 30 grados centígrados. Es el cielo. Con el. Y dejaremos acá este video por hoy. 하세요. No, no, nada. No, no, no. No, no, no.